Ya salió el sol, playa y alcohol Tú y yo sentados en la arena Una brisa plena y otra entonado Que chima tú me besa Me tienes pensando te despido a cabeza Meclamos lápiz en la arena Yo en la mía y tú en una novela Pase de pegármela contigo Ahora aprendo pensando en todo lo que hicimos En la calle dijeron que te había perdido La escuché así me dijo pila, cuídense de lo prohibido Será que cuando duermo no paro de soñarte Y lo hacía disque pa' no pensarte Tomándome unos shots para olvidarte Y aún así lo que quiere llamarte Hablamos de J.F. Lo vimos todo y no fue, pudimos serlo tal vez Mientras estaba contigo, toca el cielo de pie Yo siendo siempre tan frío y tú tan dulce bebé Pensando que era jugar y por eso no lo cuidé Lo vimos todo y no fue, pudimos serlo tal vez Mientras estaba contigo, toca el cielo de pie Yo siendo siempre tan frío y tú tan dulce bebé Pensando que era jugar y por eso no lo cuidé Ya salió el sol, clave y alcohol Tú y yo sentados en la arena Una brisa plena y otra en tu amor Tantas cosas pasaron No vivo del pasado Ya estoy en paz contigo Logré llenar el vacío Hace por todo lo que tú me diste ¿Cuántos años me diste? ¿Aunque años te hice? Y si nos traía nos volvemos a encontrar Pa' chingar tú no me tienes que amar Ya salió el sol, clave y alcohol Tú y yo sentados en la arena Una brisa plena y otra en tu amor Lo vimos todo y no fue, pudimos serlo tal vez Mientras estaba contigo, toca el cielo de pie Yo siendo siempre tan frío y tú tan dulce bebé Yo siendo siempre tan frío y yo Yo seré con la arena Yo seré con la arena Dm Dm M Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.